¡Casimocho TV presenta! ¡Por fin se fueron todos! ¡Voy a poder grabar un video! Matías, mira... ¿Ves esto? No hay más pañales, no hay más pañales para Luna ¿Qué haces que no está trabajando? Quiero que vayas ya a conseguir plata ¡Ya! Y es por acá, por acá, tenemos las películas para aprovechar Y es por acá, por acá, las películas Tenemos todas las películas Señor, tenemos la película de las mascotas, eh Está por acá la película, por acá la película para aprovechar Matías, ¿qué haces todavía acá jugando con la computadora? Te dije que te tenías que ir a trabajar ¡Andate ya! ¡Ahora a trabajar! Con las golosinas, por acá tenemos las mejores golosinas Para las viejas sin dientes, para todo el mundo Las golosinas por acá para aprovechar Llegué una golosina por acá, los alfajores Y es por acá, los alfajores Otra vez en la computadora, Dios mío ¿Qué haces ahí? Te dije que te vayas a trabajar ¡Andate ya! Por acá, por acá tenemos los mejores panchos ¡Sí! Por acá los mejores panchos ¡Aproveche por acá! Tenemos mayonesa, sabor a todos los ingredientes Suba de una vuelta en su caballito por acá Tenemos el mejor caballito de todos A dar vuelta a todo el caballito por acá Suba de una vuelta por el caballito Suba de una vuelta por el caballito ¡Ya está! Trabajé un montón ¿Puedo grabar ahora sí? ¿Para qué querés grabar esos videos, Matías? Si esos videos no nos traen plata a la casa Bueno, todavía no Pero cuando tengamos, no sé ¡Diez mil suscriptores por ahí! ¡Ganamos algo! ¡Diez mil suscriptores! ¡Nunca vas a tener diez mil suscriptores! ¿Lo entendés? ¡Nunca! 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 CC por Antarctica Films Argentina